Y entre tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está pasando de la resignación a la ira. La imagen de un Maduro sonriente, seguro y tranquilo se está transformando en la de un mandatario exaltado que advierte que no se va a dejar quitar el poder e incluso les pasará cuenta de cobro a sus seguidores. El discurso de Nicolás Maduro, su rostro y su lenguaje verbal parecen cambiar con el paso de los días desde que la oposición se llevó una victoria arrasadora en las urnas. Este era Maduro en noviembre, mientras recorría el país haciendo campaña a favor de los candidatos del chavismo. El domingo su tono fue sobrio, pero conciliador tras conocerse el resultado que lo daba como perdedor. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética a reconocer. Pero en las últimas horas, Maduro es otro. Si ellos toman el camino del revocatorio, bueno, vamos al combate. Y como si esto fuera poco, empezó de paso una campaña de advertencias para quienes no votaron por el oficialismo. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo. Pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Y ayer salió a las calles de Caracas, evidentemente alterado y ya no tan reconciliador. Ha triunfado una contrarrevolución fascista sin respetar las reglas de juego, utilizando las reglas de la democracia. Y ahora está amenazando al pueblo de quitarle las misiones, la educación, la ley del trabajo. No aceptaré ninguna ley amnistía. El presidente venezolano también le ha advertido a la oposición que no permitirá amnistías a favor de los presos políticos, ni un proceso que revoque su mandato. El presidente venezolano también le ha advertido a la oposición que no permitirá amnistía a la oposición que no permitirá amnistía a la oposición que no permitirá amnistía a la oposición.